El deporte es una pasión, el boxeo, el baseball, te lo comenta Carlos Álvaro León. El canal de YouTube de Carlos Álvaro León es presentado por Chevron Lubricantes Premium es la marca número uno de lubricantes en Nicaragua, preferida por los conductores por más de 90 años. Es un lubricante premium que supera los estándares de calidad de la industria. Chevron brinda confianza y protección, lo mejor para motocicletas, motores fuera de borda, automóviles, camionetas, flotas de transporte y equipos industriales en sus marcas DELO, Jabolin, Ursa y Supreme. Chevron, el líder de mi nación. Confía tu vehículo en la calidad Chevron, distribuido por Lucalsa. México. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 mundo y él me decía quédate y me daba clases aparte. Ahora, pero para ser boxeador y hacer carrera tenías que levantarte temprano, correr. ¿Vos te sumergiste en ese régimen de disciplina desde el inicio o no? De una sola vez, claro. Me entregué al boxeo yo. Con disciplina me entregué al boxeo, corrí y entrenaba, corrí y entrenaba porque eso era lo que tenía que hacer un boxeador. ¿Quién fue tu ídolo en el boxeo? Sugar Leonard. ¿Veías todas las peleas de Sugar Ray Leonard? Sí, claro. Ahora, de Ricardo Mayorga nadie va a negar de que vos te enfrentaste a la crema y nata del boxeo mundial. ¿Cómo recordás cuando te apareció tu primera gran pelea contra el que era considerado el mejor libra por libra, Vernon Forrest? Bueno, mira, primero que nada le doy gracias a Dios, verdad, de que en Venezuela en un torneo que se llamaba Nocavo a la Droga, ya era profesional. Yo ya tenía un buen récord, tenía como una 19, 21 peleas invicto, que no me había derrotado a nadie. Y fui a ese torneo en Venezuela y ahí fue donde tuve la oportunidad de conocer a Don Quín. Y yo le dije a Don Gilberto Mendoza que en paz descanse también de Venezuela el señor, que es el presidente del consejo de la AMB. Y le dije, Don Gilberto, dígale a este señor que yo le voy a dedicar el Nocavo más rápido. Y me echaron a un muchacho que se llamaba Marco Bendaño. Y ese día lo agarré y lo noché yo como en 7, 8 segundos. ¿Te dieron un buen billete por eso? Mira, sí me dieron un buen billete. Bastante, porque para un boxeador eso era bastante en el momento. Imagínate que me dieron 4.800 dólares. Pero después del torneo que terminó los tres días, Don Quín me invitó a comer. Y fuimos a cenar con él. Y entonces, él se sacó un rollo de 10.000. Y me lo regaló solo por cada pelea. Me ofreció un contrato. Y entonces, si quiere que lo lea porque está en inglés y en español. Y me dice, Don Gilberto, no tenés que leer nada, que no tenés nada que perder. No tenés nada, no te va a robar. Firmarlo, no estoy leyendo nada. Entonces, yo vine y firmé contrato. Cuando lo firmé, Don Quín me regaló, solo por la firma, 120.000 dólares. No me fue mal. Entonces, yo lo que hice fue, al perder esa plata, dije, antes que te vio este arrepienta, pedirme a la habitación, dejé de comer y me subí arriba. Hasta que me cargaseaba, lógicamente, y leí ahí, gracias a Dios. Y al día siguiente agarré mi vuelo y en vez de irme para Costa Rica, regresé a Nicaragua. ¿Qué hiciste? ¿Qué fue lo primero que hiciste con esa gran cantidad de billetes? Bueno, venir a mi casa a Nicaragua y regalarle a mi mamá, a mi papá, a mis hermanas, a mis hermanos, compartirlo. Una cantidad así como la que te dio Don Quín, Mayorga, cualquiera lo vuelve loco. Y cualquiera, cuando hablamos de volver loco, es que hace cosas que van en contra de su carrera deportiva. ¿Eso pasó con vos? No. Yo nunca, gracias a Dios del dinero, nunca me enfermó. Yo todo el tiempo le hablé a la gente, siempre fui humilde, sigo siendo humilde. Soy, como dicen, loco, pero no pendejo. Vernon Forrest era el mejor boxeador libra por libra del planeta. Cuando a vos te dijeron va a enfrentar contra el mejor boxeador del planeta, ¿cómo fue esa noticia y qué piensa? Mi papá me dijo algo. Cuando firmé el contrato con Berrafore, yo era campeón de la AMB, él era campeón del Consejo Mundial de Busceo. Y yo le pregunté a mi papá, papá, ¿usted cree que le puede ganar a ese hombre? Mi papá me dijo esta palabra. Hijo, yo te voy a decir algo. Si te pellizcas te duele, si te golpeas un dedo con el martillo te duele, y si te arrancas un uñero te duele. Así como te duele a vos, también le duele a él. Quiere decir que es el mendejo el ser humano. Quiere decir que cuando vos le pagues duro, a él le va a doler también. Cuando ibas del camerino al cuadrilátero y sabías que ibas a enfrentar al mejor boxeador del mundo, como lo era Vernon Forrest, ¿qué pensaba Mayorga en ese momento? Como todo ser humano. Tenía un miedo con valor. El boxeador que te diga que vaya a pelear, que no tiene miedo, está mintiendo, uno es el ser humano ese cabrón. Porque todos los boxeadores en el mundo, en el planeta Tierra, por eso es que vos podés ver que todos los boxeadores cuando ya van para el ring, hacen así. Y eso es para calmar el bum, 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 la negralina que siente el corazón. Es un nervio con valor. ¿Por qué tiene miedo, nervio? Porque somos seres humanos. Claro que sí. Ahora, me imagino yo que la victoria que obtuviste por nocao ante Vernon Forrest es el momento de mayor felicidad en la historia para vos, o hay otro. Esa. Esa fue la mayor alegría que yo sentí. ¿Cómo te cambió la carrera deportiva esa victoria? ¿Sentiste una diferencia entre el trato de la gente, de la prensa, de boxeo estadounidense para con vos luego de la victoria contra Forrest? Sí, claro, claro, claro. Incluso me saludan más en los Estados Unidos que en propio Nicaragua. Los americanos, la gente me reconoce y todo, me vean autógrafo, sigo caminando ahí como que fui un artista, como dicen, de Hollywood. Todo el mundo me reconoce, gracias a Dios. Ok. Vos peleaste con Vernon Forrest, con Trinidad, con De La Hoya, con Fernando Vargas, con Shane Mosley, con Pichirillo. Don King siempre estuvo ligado a tu carrera. ¿Vos le agradecés a Don King o sentí un resentimiento para con él? No. No puedo sentir resentimiento. Él te habla claro, de una vez. Y así fue como yo lo conocí. Él te dijo, firma conmigo. Yo te robo, pero te hago millonario. Sí, y gracias a él conocí muchos millones de dólares, independientemente de que me robo mucho. Pero como dijo él, yo te robo, pero te hago millonario. Gracias a él fui cambiando el mundo tres veces. Adquirí bastantes millones gracias a él y alcancé la fama gracias a él. Si te tocara dar un comentario para el que es considerado el mejor promotor en la historia Don King, ¿qué hablaría de él? El mejor promotor que hasta ahorita, en este momento, que ha existido en el planeta Tierra, ha sido Don King. No hay un promotor que supere a Don King en publicidades, en mayores oportunidades y todo. Incluso, vos podés mencionarme, 100 promotores. Y de los 100 promotores, ningún promotor ha sido más famoso, más popular que Don King, ni ha hecho la cantidad de millones, de millones de campeones que Don King produció. Cuando vos viniste una vez de Costa Rica, vos habías dicho, el único que a mí me puede ganar es Tito Trinidad. Lo dijiste en el gimnasio antes, llamado Alexia Arguello y gimnasio Nicaragua. ¿Por qué considerabas que Trinidad era el único que te podía ganar? Porque, lógicamente, le miraba el nivel de boxeo. Y era grande, o sea, de su brazo, el alcance y todo eso. Y yo decía por eso. Con De La Goya, sí, es verdad. Con De La Goya, es verdad que yo perdí. Y como dice la gente, ¿de qué te sirve poner excusa? No es que te ponga una excusa, pero el que mal anda, mal acaba. Anda más mal. Con De La Goya, claro. Número uno, los tres meses que necesitaba para entrenar, me los tiré en fiesta, en rumba, bacanaleando como locos. Andaba con mujeres, paseando limusinas y todo, con ellas. Ahí mismo tenía relaciones sexuales dentro de la limusina, andaba borracho y todo. Incluso para el día del pesaje, andaba una patada apestífera a Guaro, que no quería ni dar entrevistas para que no me sintieran el olor a Guaro, por medio de la comisión en los Estados Unidos. Entonces, no podía, no podía ganar porque andaba mal. El que mal anda, mal acaba. O sea, que el mejor boxeador ya, el que vos enfrentaste, Reata, es Trinidad y no tanto De La Goya, porque con De La Goya no te entrenaste, y con Trinidad sí estabas bien preparado. Ni tanto con Trinidad tampoco, porque recuerda que cuando peleé con Trinidad, recordá que me fui, que me di vuelta en el crucero, estuve preso por unos problemas personales, y lo que hice con Trinidad fue como entrenar como tres semanas. Y en tres semanas no te vas a entrenar. ¿Es cierto que si no le has puesto la cara le hubiera ganado, creemos? La verdad, en ese momento solo Dios pudiera haber dicho quién iba a ganar o no. Pero yo siempre he dicho, Dios le tiene que dar la victoria a quien él mira que más se sacrifica, que más se lo merece. Tal vez a que él le entrenó mientras yo andaba canaleando, tal vez por eso me ganó. ¿Te caía mal Trinidad y De La Hoya o nunca te cayeron mal tus oponentes? No. Si yo le hablo a ellos, tengo el número de teléfono de ellos, chateo con ellos, te puedo enseñar los sacos con ellos. No, ninguno me cae mal. Simplemente eso. Eso es saber vender la pelea y eso ayuda mucho a los promotores. Miguel Cotto siempre, vos le decías, si este es un chaparrito. Que tenía manitos de niño, decía yo, como mano de mujer y todo. Igualmente lo respeto porque Miguel Cotto es un súper excelente y gran campeón. Pero todo es, solo es para el momento de la pelea. ¿Qué hace Ricardo Mayorga ahora? O sea, ¿está casado, tiene sus hijos, padre de familia? Sí, tengo a mi esposa que se llama Merenia Silva, ¿verdad? Y tengo tres hijos, lógicamente. Tengo a Agner de Jesús, ¿verdad? Que es el hijo mayor que tenemos. Tenemos a Miguel Ángel que es mi hijo y a Kevin Ricardo que es mi otro hijo menor. Estamos bien en la casa, estamos, como dicen, en familia. ¿Quieren ser boxeadores? Nos sentimos orgullosos. El chiquitito es el que tiene guantes y zambac y todo y la mamá me lo reclama a mí. Yo lo que me hago es el loco o me hago el sordo. Y si el chavalito te dice, papá, yo quiero ser boxeador como usted, hombre. Callate, que él dice que va a derguer a todos los que me ganaron. Y diario le pega el saco, se ponen los guantes. Mi esposa incluso tiene un salón de belleza. Y si las mujeres llegan con niños, que llegan ahí a acompañarlos al salón de belleza, él los llama y les dice que vayan a jugar. Se ponen a jugar un ratito con ellos. Y entonces después mi hijo le dice, mira este carro que bonito, Control, ¿te gusta? Sí. Porque conmigo los guantes, si me ganas tú y ahí los sale verdeando, mami. Y habla bastante de boxeo con los chavalos. Llegan los chavalos ahí llorando, ahí sí, en el barrio también. Mayorga, saca los guantes que me voy a turquear con este, dale pues, dale pues con este, ya esté con este, los pongo y la jodera. Y me hacen preguntas diario, si vamos a nacer en mi casa o con silla o donde sea, contálo, ¿te acordás cuando ibas a esto? Contálo cómo conociste al viejo Don Quín. Siempre tengo que estar hablando de boxeo con todos ellos. Oye, Ricardo, vos sabés que hay una famosa frase en una película que dice lo que no te mata te hace más fuerte. Sabemos que vos recientemente estuviste atravesando problemas, hubo muchos vicios de por medio, estás ya liberado de todo eso. Primero que nada, gracias a Dios, a mi esposa Ereña que sí me ha ayudado bastante a salir de eso. Y yo sé que mi madre sufría y siempre la amo, la recuerdo a mi madre y por el amor a mi madre y el amor a mis hijos, claro que me compuse. Estuve en la drogadicción y en el alcohol. Gracias a Dios hoy en día no consumo droga ni consumo alcohol. Estoy bien y me siento feliz y contento con mi familia. Claro, uno lo toma esto muchas veces como testimonio para ayudar a la otra gente. ¿Gastaste mucho dinero en eso? Sí. Sí, claro. Todo el que tiene las posibilidades, el que tiene millones, claro que gasta. ¿Has dejado un legado? ¿Cuál crees vos que ha sido ese legado que has dejado para los nicaragüenses? Bueno, verdad, nadie está en el mundo. Cuando yo me muero van a recordar, Mayor, que loco, de esto y de lo otro. Y muchos de estos muchachos me van a tomar como ejemplo. Viendo mis videos, mis peleas, nada, Mayor, yo creo que ya fue hecho, pero mirá, ese más de peleado así, era bueno, de corrido, de entrenado y todo eso. Entonces a muchos, a muchos le va a servir como de un ejemplo para un inicio y tal vez hacen deporte. ¿Te llevaste bien con los periodistas? Sí, todo el tiempo me he ido bien con ellos, claro que sí. ¿Te querían los periodistas? Sí. Me quieren los periodistas, y más los nicaragüenses, así como vos. ¿La gente te quiere en la calle? Sí, en la calle, en todo el mundo, siempre, siempre, diario, en mi casa, en la calle, en la acera, donde ande la gente. Mayor, gané esto, trajame una foto, mayor, firame aquí, vine, dale un acuerdo. Para culminar, Mayor, ¿qué mensaje le da a toda la afición nicaragüense? Los que siguieron de cerca tu carrera, los que vieron, atestiguaron tus victorias, tus derrotas, tus caídas, tus recaídas, y cómo te has levantado. Bueno, que me recuerden bonito, y como dice la literatura, la vida, es que no importa las veces que vayas al piso, lo que cuentes, las veces que vos te levantes del piso. Yo, gracias a Dios, sí pude lograrme a levantar, y me debería mantenerme de pie, no mantenerme al suelo. El mayor consejo que puedo dar es, que todo el que quiere superarse, tiene que aprender bien a levantarse. Bien, amigos, ahí teníamos a Ricardo el Matador Mayorga. Recuerden todos, hay que darle clic a suscribirse, clic a la campanita, para que cuando subamos un nuevo video, usted sea el primer gran conocedor de la información deportiva nacional e internacional, solo aquí, a través del canal de YouTube, que llega a ustedes por cortesía de DoradoBet.com, la mejor casa de apuestas deportivas de todo el país. Les ha informado Carlos Alfaro León. Pásenla bien, hasta la próxima. El canal de YouTube de Carlos Alfaro León fue presentado por... Chevron Lubricantes Premium es la marca número uno de lubricantes en Nicaragua, preferida por los conductores por más de 90 años. Es un lubricante premium que supera los estándares de calidad de la industria. Chevron brinda confianza y protección. Chevron, lo mejor para motocicletas, motores fuera de borda, automóviles, camionetas, flotas de transporte y equipos industriales en sus marcas Dello, Javolin, Ursa y Supreme. Chevron, el líder de mi nación. Confía tu vehículo en la calidad Chevron, distribuido por Lucalsa. C desde QR. Evidentemente, . Elvis de Pru. Evidentemente, . C-FND. Quearya. . . ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El boxeo, el baseball, te lo comenta Carlos Álvaro León.